Hola que tal, Cronte te saluda. En esta ocasión hablaremos sobre la cámara inteligente PTZ para interior con 2 megapíxeles y audio doble vía. Hablamos del modelo MAA-TE072M. Descripción del equipo. Características. Esta pequeña cámara tiene una resolución Ultra HD de 2 megapíxeles, posee audio de doble vía, incorpora visión nocturna infrarroja, tiene una movilidad horizontal de 355 grados y vertical de hasta 90 grados. El almacenamiento es a través de una microSD de hasta 128 GB, posee conexión Wi-Fi, es compatible con Alexa y Google Assistant y funciona con las aplicaciones Tuya Smart y Smart Live. Presentación del equipo. Al abrir la caja de nuestro dispositivo, vamos a encontrar una fuente de alimentación de 5 voltios 1.5 amperios. Trae su cable de alimentación. En algún extremo tenemos un terminal USB para conectar directo a nuestra fuente de alimentación. Y por el otro lado viene un terminal mini USB. Viene una base para la fijación en la pared. Vienen tacos y tornillos para la fijación de nuestra cámara. Y adicional viene también un clip. Si la retiramos de esta base, vamos a encontrar con la cámara. Como pueden ver, la lente viene cubierta, tiene el micrófono, tiene un botón de reset, una ranura para insertar una memoria SIM card. En la parte de atrás tiene su respectivo parlante. Es una cámara PTZ, tiene un movimiento horizontal y vertical. Y al final de la caja vamos a encontrar un manual de usuario, en el cual vienen indicaciones del dispositivo, un código QR para descargar la aplicación, el paso a paso de cómo vincular nuestra cámara con el dispositivo celular, enlazar la cámara con la aplicación ToySmart. Para vincular la cámara con nuestro dispositivo celular, primero debemos activar la ubicación y el Bluetooth en nuestro celular. Luego ingresamos a la aplicación ToySmart, escogemos el icono de agregar, seleccionamos de agregar dispositivo. Nos vamos a la parte de cámara y bloqueo. Escogemos la primera opción que es cámara de seguridad Wi-Fi. Le damos en siguiente, 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 siguiente. Escogemos nuestra red Wi-Fi. Comprobamos que esté conectada a 2.4 GHz. Colocamos la contraseña y le damos en siguiente. Nos aparece un código QR, el cual le debemos mostrar a nuestra lente, tal cual nos indica la animación. Para ello retiramos el cobertor que trae la lente. Y procedemos. Una vez que hayamos escuchado el tono, escogemos la opción que dice oír el tono de aviso. En este momento empieza a correr un tiempo y se vincula automáticamente con mi cámara. Ya aparece mi cámara. Lo doy en finalizado. Y en este momento procede a abrirse la interfaz, en la cual se proyecta todo lo que está enfocado en mi cámara. Prestaciones de la cámara desde la aplicación. Presionamos el icono de la parte izquierda inferior. Vamos a ver que la pantalla se amplía de forma horizontal. Desde este modo yo puedo mover la dirección de la cámara. O hasta hacia arriba, o hacia abajo, o hacia el costado, o hacia el costado. Si yo quisiera tomar una captura o una fotografía de lo que está enfocando en mi cámara, necesito presionar el icono de la camarita. Como podemos observar, me notifica que se ha hecho una captura de imagen y se ha guardado en la memoria del teléfono. Si quisiera hacer una grabación, de igual manera tengo el icono en la parte superior. Yo presiono el icono para grabar. En este momento ya está grabando. Voy a cortar la grabación y me notifica de igual manera que ha sido guardada con éxito esta grabación. Si quisiera transmitir audio desde mi aplicación hacia mi cámara, necesito tener presionado el icono del micrófono. Hola, 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 ¿sí? En la parte superior tengo un icono de un parlante que en esta ocasión está bloqueado. Este parlante significa la transmisión bidireccional del sonido. Está apagado ya que, por el hecho de estar muy cerca a los dos dispositivos, se va a generar un icono de interferencia. Entonces voy a activar de momento para escuchar esto. Aquí lo podemos escuchar. Ahí viene un poco de audio y directo. Debería la transmisión bidireccional. Vamos a ver las demás prestaciones que ofrece nuestra aplicación. Tenemos la opción de reproducción en la cual nosotros podemos observar lo que está grabado en nuestra memoria SIM card. En este caso, como no hemos colocado ninguna tarjeta, pues está vacío, obviamente. Vamos a la parte de galería. En galería yo tengo las imágenes, como en este caso, o videos que haya grabado desde la aplicación. Como les comentaba, estos videos se almacenan en la memoria interna del teléfono. Entonces me da la opción de descargar, de borrar o de compartir. Regresemos. Vamos a ver la opción del color del tema. Aquí me da dos opciones. El modo de luz, que es el que está actualmente, o el modo oscuro. Si yo coloco el modo oscuro, vemos cómo cambia la interfaz. Voy a dejarle en modo de luz. Vamos a la opción de modo privado. Con este modo privado, lo que hago es dejar a mi cámara en stand-by. Es decir, le apago y le dejo adormecida hasta cuando yo le vuelva a dar una señal y que se vuelva a encender y emita la transmisión. Y vamos con la última opción, que es detección de movimiento. Cuando yo habilite esta opción, la cámara, al detectar movimiento, va a emitir un mensaje de alerta y va a tomar una fotografía en ese instante. Vamos a hacer la prueba. Voy a pasar por la cámara. Ya debió detectar mi movimiento. Y vamos a revisar el mensaje de alerta. Entonces, para ello, me dirijo a la parte de mensajes. Como podemos observar, ya está notificado que existió una detección de movimiento y está tomada la fotografía. ¿Sí? Aquí podemos observar el historial. Vamos a la opción de todos para ver todas las notificaciones generadas. Ahí me indica la fecha, me indica el día y la fotografía tomada. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera eliminar todo, pues le doy a la parte de editar, selecciono todo y confirmo la eliminación. Bien, ya he eliminado todas las alarmas que se generaron. Me voy a la parte de características y dejo deshabilitado nuevamente esta opción para que no me notifique cada rato. Si vamos a la parte de los tres puntitos, vamos a verificar que esta cámara es compatible con Alexa y Google Assistant. También vemos que esta cámara nos permite el almacenamiento desde la nube. Gracias por ver el video hasta el final. ¡Gracias! ¡Gracias!